Hola Bienvenidos a nuestro spa ¿Cómo puedo ayudarte hoy? ¿Tienes una cita? Déjame checar mi vista ¿A qué hora es tu cita? A las 2 de tarde, ¿sí? Por García, ¿sí? Bueno Justo a tiempo ¿Y solo quieres que lavemos tu cabello? ¿Sí? Bueno Voy a ser la persona que va a ayudarte hoy Entonces, por favor, ven conmigo ahí Muy bien Y por favor, reclínate hacia atrás Bueno Nos gusta tener nuestras luces apagadas para relajar ¿Está bien contigo? Bueno ¿Qué tipo de cabello tienes? ¿Tienes cabello seco? ¿O cabello con aceite? ¿O en el medio? ¿Y es tu cabello sensible? ¿O seco? ¿O seco? Bueno Necesito hacerte estas preguntas porque necesito decidir qué shampoo y acondicionador para ti Creo que Creo que Estos productos van a servir para ti Este shampoo va a cuidar todas tus necesidades Y este condicionador para ayudarte también Son la misma marca y son de la misma colección ¿Te gusta? ¿Si? Necesito verte agua caliente en tu cabello En tu cuero cabello Voy muy suavemente ¿Si? Solo necesitas velarte No necesitas preocuparte por nada Gracias ¿Es demasiado caliente? Sí O sí o sí ¿No? ¿No? Bueno... Ahora voy a usar este pranto, con tu cabello muy bonito Solo necesitas usar shampoo en tus raíces Y ahora voy a enjuagar tu cabello ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tu cabello es muy largo desde la última vez que te vi ¿Cómo has estado? Tu cabello es más largo ahora Muy bueno, muy bonito Ok, ok Y ahora es la hora de la acondicionadora Estos productos huelen muy bien Y con acondicionador solo necesitas usarlo en tus puntas Tus puntas del cabello Un poco más Así Solo en tus puntas del cabello Y entreten los pelos Con mis dedos Con mis dedos Y mientras tú y yo vamos a esperar Porque el acondicionador necesita... Solo estar y quedarte en el cabello Solo estar y quedar en el cabello Para ser el mejor Sí Y hasta entonces Solo voy a susurar y hablar suavemente Para tu Para tu Para ti Para relajarte Sí Sí Me gusta este trabajo mucho Cada vez Estoy muy emocionada Para venir Al trabajo Es muy relajante Para mi también Muy terapéutico ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? ¿Tu cabello es tan largo? Bonito Muy suave ¿Qué productos usas? ¿Sí? ¿En serio? Oh, qué barata Pero sirven Ah, sirven muy bien ¿Sí? Tal vez Debo tratarlo Porque tú y yo Tenemos Cabello similar Ahora Voy a enoagar El acondicionador ¿Estás listo? Sí Sí Sufre la arte Escucha las purfujas Las purfujas en el agua Escucha las mimas Sí Sí Muy relajante Sí Adelante Necesitas preocuparte por nada aquí Tanto calientes Tanto calientes Está bien Sí El shampoo el acondicionador Combinan Muy bien Sí La misma marca La misma colección ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Bueno Necesito Enmarcar todo Todo el producto Si Sí Pronto Vas a estar listo Un poquito mas y entonces voy a secar tu cabello con una toalla muy suave, muy suave para ti se ve muy bien Puedes levantar un poquito ok y así voy a secar tu cabello y así voy a secar tu cabello y así voy a secar tu cabello que me quedó con un poco más de radio también voy a secar tu cabello y o también me quedó con un poco más de radio ¿Qué pasa? Sí, ¿cómo te sientes? Bueno, sí, es muy muy bien para tu cabello, para dejarlo secar en el aire naturalmente, no calor, ¿sí? Sí, te ves muy bien. ¿Estás relajado? Bueno, eso es una parte de mi trabajo también. Sí, pues puedes pagar en el frente de la tienda con amarilla y por favor vuelve pronto. Sí, chao.